Ya me dijeron que te hablabas de mi Me quedo tranquilo, así que vete con él No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando la sueño a mi mañana, me dice que no lo saqué, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando la sueño a mi mañana, me dice que no lo saqué, que ahí lo deje Pero tú sabes la verdad, quien te pone contenta Habla lo que quieras, quien te va a la tropa venta Tú tanto quille, quien te da, pero la realidad Por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan Tus amigas me velan y rápido preguntan Viste como ella por mí se despiste Tú te la jugaste, te volviste y perdiste No te lo hizo bien, bien tu amiga me contó Que en tu vida me hace falta un hombre como yo Tú no te da lo que te di Y al pasar del tiempo, no puedes vivir sin mí ¿Por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando la sueño a mi mañana, me dice que no lo saqué, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando la sueño a mi mañana, me dice que no lo saqué, que ahí lo deje Tengo una noticia pa' ti La foto que pillaste, voy a ponerla de perfil Pa' que todo mundo se entere Que anoche tú estuviste conmigo Yo tanto te castigo, esta noche vuelvo y sigo Pa' que sienta el... Ya, ya, ya! Yo, yo–o, 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 yo–o… Gracias.